buenas tardes galácticos galácticas una tarde más estamos aquí en galaxia y esta tarde estar atentos porque os vamos a enseñar bueno carlos real vidente y babalao en santería os va a enseñar rituales caseros y ahora nos va a ir muy bien porque los momentos en los que estamos por desgracia la gente busca muchísimas soluciones por internet no y a veces no son las correctas carlos bienvenido a nuestro programa muchísimas gracias hoy nos vas a ayudar porque como estaba diciendo por desgracia muchísima gente busca cosas en internet busca en sitios donde no debe buscar y encuentra muchísimas veces lo que no debe encontrar lo que no debe encontrar carlos que nos vas a enseñar bueno pues vamos a dar un ritual casero 100% efectivo pero uno de amor uno de salud y uno de dinero que es lo que más me piden entonces vamos a empezar por el de dinero que escasea mucho este lo vamos a realizar con el agua nuestro preciado padre de apertura de caminos entonces vamos a coger una cazuela de barro en él vamos a meter los siguientes ingredientes que voy a dar después entre ellos es muy importante poner trozos de chocolate negro aceite de comer y una mecha así lo vamos a tener tres días detrás de una puerta pidiéndole al agua el favor vale tú le das a él la golosina y él te va a dar a ti una vez pasados esos tres días vamos a poner 21 monedas nuestras pero tienen que ser distintas no que sean de diferentes países sino de curso natural no me vale esos whatsapp que me dicen oye puedo poner pesetas no no sé qué vas a hacer tú con las pesetas tienen que ser monedas de curso legal efectivamente si quieres gastar dinero entonces ponemos 21 monedas y entonces añadimos con aceite esta vez vamos a añadir aceite mezclado con corojo el corojo es aceite de palma es un aceite que le encanta a el agua entonces va a estar 21 días encendida pero esos 21 días va a ser pidiéndole pidiéndole es algo muy fácil cuando terminen los 21 días lo que vamos a hacer es retirar las monedas limpiarlo todo y esas monedas en un saquito de color dorado le vamos a añadir dentro canela molida canela en rama perejil y escarcha dorada agua aquí conocido como purpurina dorada lo llevaremos siempre encima 21 días os aseguro que la abundancia va a ser increíble va creciendo va creciendo si tiene fiesta de caducidad es decir puede ser que dure tres meses pero se repite y ya está no hay límite de ningún problema por repetir el hechizo para nada para nada para nada una vez hecho esto lo que sería bueno es ir a un parque y darle una ofrenda el agua yo soy partidario de que no hayan niños de que si es donde juegan los niños pero no tiremos golosinas ante los niños porque parecemos jonkis que queremos enganchar a los niños y podemos acabar así vale entonces seamos discretos carlos la gente nos va preguntando los ingredientes ya los han dado ahora me preguntaba andrea me pregunta si no tengo vivo en una ciudad donde los parques no me quedan muy cerca podemos ponerlo en una maceta en casa que tengamos en él para nada hay que ir a la tierra se puede permitir en un descampado donde los niños jueguen se puede permitir en un cruce de cuatro caminos se puede permitir también en un prado y se puede permitir donde haya mucha naturaleza de acuerdo pues ya lo sabes andrea hay que hacerlo en un sitio como ha hecho carlos no en una maceta efectivamente en un lugar en concreto efectivamente perfecto pues ya tenemos uno para atraer la abundancia el dinero y un poquito salir de todo este no esta zona negra en la que estamos oscura que no estamos en zona oscura estamos caminando hacia la luz entonces no hemos terminado cuando ya hacemos la ofrenda lo que vamos a hacer es coger algodón y vamos a coger siete tierras es decir vamos a ir a un ayuntamiento al banco más cotizado del pueblo como recogemos carlos en la puerta con el algodón con el algodón y lo metemos dentro lo vamos a meter también con hacienda que es la que más la puta hacienda vamos a poner también de tres negocios multimillonarios puede ser no voy a dar publicidad grandes cadenas grandes marcas grandes firmas y eso lo va a hacer que subamos como la espuma el agua va a entender que lo que queremos es levantar eso se va a quedar ahí permanentemente yo os digo que la plata no nos va a faltar y además es fácil no encontrar muy fácil muy 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 fácil un remedio fácil sencillo y fácil de conseguir que a veces sino lo que hablábamos de buscar rituales que dices ahora dónde encuentro todas estas cosas hay cosas un poco extrañas y extravagantes pero no hemos buscado rituales muy efectivos y caseros y cuál es el siguiente ritual el siguiente sería de salud vamos a trabajar con momentos carlos vamos a trabajar con batala o batala sabemos que es el dueño de todo lo blanco y la cabeza dado que estamos pasando una temporada un poco fuerte ya no hablo de la cobit que porque está prohibido pero hablo de la depresión que eso te va a decir cuánta gente se está suicidando porque se ve encarcelada pues entonces lo que vamos a hacer es coger una foto más reciente posible de esa persona que está dañada y la vamos a poner entre nuestras manos y la vamos a poner boca abajo esta boca abajo ahora vamos a poner con un bol un vaso de agua con perfumes como es agua florida perfume natural agua de canela agua de rosas y agua lavanda la metemos la foto dentro y la persona va a notar mejoría en tres días solamente van a notar la apatía se le va inclusive diría yo que el anorexia se le va nuestros trastornos alimentarios y la falta de apetito el síntoma el somnio porque gente que incluso pasa durmiendo todo el día porque no tiene nada que hacer eso se va a solucionar y lo más importante después le pedimos a babalú allí el dios de de la salud con una vela marrón de miel yo te digo a ti que esa persona que surge de la nada y es fácil es muy fácil además sí yo pasaré en el enlace las oraciones que hay que hacer muy bien o sea que en el enlace si encontraremos del programa tú misma lo vas a acceder podréis mirar y a partir de la cosa que siempre podemos echar para atrás el programa y lo podemos ver las veces que efectivamente y además os agradecería que los comentarios me lo dijerais pues mira he notado esto he notado que ello he notado de más allá si notamos que la persona ya está ingresada y está bastante delicada lo que vamos a hacer es lo siguiente todo el mundo tenemos un fetiche me explico no un fetiche sexual sino un fetiche de me guardado este osito cuando era pequeño o tengo esa foto que me que la adoro eso lo vamos a coger porque es el mejor recuerdo que tiene ese porque por lamentablemente en el hospital ahora nos dejan solos entonces vamos a poner esa foto enmarcada detrás del hospital detrás de las urgencias enterrada os aseguro que esa persona en nueve días ha salido del hospital ver para creer también un buen remedio no porque además por los momentos difíciles que está como ofrenda lo que tenemos que hacer es comprar nueve berenjenas a santa teresa de jesús que las dejaremos en un puesto de mercado en una esquina entonces como que te las has dejado hablando con alguien y ya está y lo dejaremos como ofrenda exacto para que no vuelva en contra y para que no coja esa enfermedad nadie y nadie lo merece y ahora lo que nos invade a muchísima gente el amor que muchos preguntan por el amor también el amor vamos es un poquito más complejo más asqueroso pero no lo es son fluidos vamos a coger un pañuelo nuestro lo vamos a lavar lo vamos a planchar y necesitamos un artículo cualquiera aunque sea una moneda robada de la persona interesada vale de digamos que estáis pasando una mala temporada o incluso que no se acaba de decidir todo lo que le quites bueno es que sea personal suyo y algo tuyo vas a hacer cuatro nudos en ese saco y lo vas a meter dentro de un bol déjalo ahí en menos de 25 días estéis unidos solo con el pañuelo con yema y el pañuelo perdón no no me puedo olvidar diría el pañuelo de la base partes subidas hasta por él y luego es cuando lo metemos en el bol con esos cuatro nudos que ya lleva y si funciona está comprobado nunca ha fallado fácil sencillo rápido además y aunque lo pillen esto qué coño es una brujería siempre dicen lo mismo esto no me lo creo si yo no soy capaz de atraer un hombre me cambio de perfume pero no hago eso pero acaban juntos es bueno muy bien muy bien carlos pues qué te parece si pasamos a las consultas te parece y venga vamos a empezar a ver a quién tenemos por aquí mira nos saludan desde eeuu a los dos dice bueno dicen que muchísimas gracias por tu trabajo no nos pregunta nada me preguntan por este colgante donde lo podemos encontrar carlos evidentemente lo los he traído de niger nigeria vuelvo a repetir son marfiles pero no de maltrato animal muy bien pero en tu teléfono de contacto el que tenemos en el programa pueden encontrar contactar contigo incluso aquí en el programa tú me dices carlos necesito que me traigas 9 y otros traigo muy bien pues ya lo sabéis buscadores quien necesite no sólo se pone en contacto con el programa o con el teléfono de carlos real que aparece en la pantalla y hemos traído 50 muy bien mira desde aquí también nos dicen buenas noches carlos y lidia nos felicitan por el curso que ha pasado dicen que fue un éxito y que están contentísimos y además aprendieron muchísimo a ver nos preguntan por aquí muchas felicitaciones sé carlos muchísimas felicitaciones lidia sánchez mira dice hola muy bueno carlos de verdad que el mundo necesita ayuda y usted es esa paz para dar lo imaginable gracias desde miami dice soy cubana nací el 7 del 11 de 1971 me das un mensaje gracias de todo corazón no te des por vencida el amor que tienes ahora no es el tuyo pero el que va a venir sí no te des por vencida aunque hayas tenido cuatro separaciones guau me indican desde producción tenemos una llamada carlos vamos a venga vamos a ello a lo hola hola con carlos con quien hablo con naomi con quien naomi naomi sí soy una chica tan perdón soy una chica tan que quieres hablar catalán no soy de venezuela soy una chica trans ok dame tu fecha de nacimiento me acoplo soy del 13 de noviembre de 1991 el 13 de noviembre de mil novecientos 91 91 ok vamos a ver la consulta es para ti o alguien de tu lado bueno la verdad que me interesa más para la persona de mi lado perdona 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 naomi es que no oigo que me interesa más para la persona que tengo al lado en algún momento ya has hablado conmigo sí ok escúchame tu pareja está delicado de salud bueno la verdad es que sí porque vale no me digas por qué vale bueno tengo que decir que por mucha vacuna pfizer y moderna hay gente que es más susceptible la que la provocado reacción verdad ah sí muchísimo vale te puedo garantizar que esto va mejor y se va a recuperar no sabrá alegría que me ha dado sabe más alegría tengo yo de hecho tenéis un viaje donde queréis ir seguro y se con y se confirma hay que emoción enhorabuena gracias igual yo quiero ir a venezuela porque me hace falta ir a la montaña y quiero tener una conexión con maría león yo me apunto sería genial no sé es que la verdad es que me hace falta mi reina tengo mucho tiempo aquí y ese es el viaje ese es el viaje que tengo pensado ir a venezuela y bueno está en la montaña ok bueno lo importante es que quería saber esa jota que veo se ha recuperado me alegra mucho tienes la jota mi pareja tu pareja te aseguro la verdad es que él se había vacunado y la llevaba unos días muy pero demasiado mal demasiado mal y yo estaba muy 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 asustado si ya es normal que te asustes oigo 90 voces pero bueno te entendido verás como esa debilidad desaparece también verás que la fiebre remite aunque no ha tenido mucha es mareos lo que le veo y que el martes está fenómeno me alegra mucho quería preguntar quería preguntar porque he recibido muchas mucha información sobre tu hijo sobre de que sobre tu hijo tu hijo Alejandro ajá quisiera no sé tener una consulta con él porque he sabido de que él él es él es este tata en palomayombe él es que tata en palomayombe pero tu hijo tu hijo tu hijo Alejandro porque yo digo vamos a ver por dónde lo has parido por el ano vamos a ver perdóname hablas de mi hijo si no va a haber problema tranquilo quisiera una consulta con él me llama mucho la atención y se realizará y también quería preguntar ya que he leído muchos comentarios porque sigo tú la página de galaxias y otros los vídeos y la verdad que me llama mucho la atención que quisiera saber si él hace parte de los illuminati me perdí no te entendí que yo quisiera saber si él hace parte de los illuminati que si me van a iluminar a mí no que quiero saber si Alejandro hace parte de los illuminati sin lugar a dudas tranquilo que emoción me gustaría verlo en el programa oye ten paciencia con tu suegra si yo no me llevo bien con ella no ya sé que no te llevas muy bien por mi condición por mi condición por mi condición sensual te llevas un poquito si mal educa no bueno me callo si por mi condición si dilo por mi condición no le gusta mi forma de ser y siempre estoy chocando con ella si ajá pero sabes por qué hace eso porque de todos los hijos que tiene tu marido es el que le aguanta todo si me doy cuenta no te equivocas vaya sabiduría no te equivocas eh vais a cambiar de casa lo sabias vais a iros a una ciudad más pequeña pero más abierta y vas a estar muy cerca de gente que quieres mucho ay que emoción ese eso lo tienes como proyecto el proyecto se hace real sale muy claro también te veo carnet de conducir ay que emoción enhorabuena si no sabes todo si ya veo que estás a mi reina maria león si a tu sabes como es ella de poderosa es que es muy poderosa si yo necesito por eso es que me da mucha alegría que me hayas dicho de que me sale el viaje porque quiero ir a venezuela quiero estar en una montaña quiero sentir esa fuerza escúchame eh para evitar esos trastornos intestinales eh coman mucho rabo de pasa no para la memoria sino comen mucho también para el tránsito porque tienes una parada impresionante y cuídate una rodilla vale te tengo que dejar porque me cortan venga un besito igual gracias por todo a ti eh oigo 90 voces si Lidia se acopla pues mira muy bien vamos ya terminando porque ahora la verdad es que le has dado muy buenos consejos a este señor o a esta señora este señor pero está cambiando señora me parece muy bien muy bien muchos como tú tendrán cabello claro que sí pues mira tenemos te felicitan por el curso pasado Monse R nos está diciendo además que estaría encantada de participar en esa masterclass de la que hablaste la semana pasada vale un gusto verlo es una persona maravillosa me encantaría participar en ese programa otra consulta mira Javier Aguilar hola y gracias por atender mi consulta soy Javier Aguilar del 25 de agosto de 1971 desde Buenos Aires estoy en un momento de cambios quisiera entender por qué muchas gracias maestro los cambios los cambios son precisos vamos a ver si nos estancamos en lo que ya ha terminado date cuenta que tu relación hace años que no fructífera no se puede mantener una persona que tú amas egoístamente en una habitación y no darle vamos a ver el sexo es importante no seamos falsos en igual que tienes tus deseos de irte por ahí a culear tu mujer también tiene deseos por lo tanto no me preguntes por qué te pasa esto te pasa porque te lo has buscado Alejandra Evelyn Callao del 22 de enero no nos dice el año Carlos quiero un mensaje para su vida necesito tu fecha de nacimiento lo siento Alejandra necesitamos la fecha de nacimiento también Teresa Barrera nació el 26 de marzo de 1956 ella pregunta cómo estaré en lo económico en el 2021 mucho mejor que en lo sentimental y por favor deja de regalar el dinero con tus chulos Carlos muchas felicitaciones mira Ángeles Martínez dice me encanta Carlos yo solo fui a una santera y no me gustó dice pero Carlos tiene una luz diferente así que muchas felicidades Teresa Barrera dice desde Chile quiere saber también cómo estará lo económico en su hogar ella es del 26 de marzo de 1956 bueno la cosa mejora pero no en lo sentimental soledad veo mucha y a nivel económico hay una pequeña mejora y en cinco meses baja llámame y lo arreglamos pues ya sabes tienes que llamar porque Carlos real cuando dice hay que llamar es porque tienes algo importante que decirles y porque puedo y porque puedes ser que no hay que llamar. que no hay que llamar. nos preguntar. nos preguntar. si luego los rituales que nos has enseñado se pueden volver a ver. todo queda grabar. todo queda grabar. si lo hicimos galácticos. todo queda grabado. verlo una y otra vez. una y otra vez. para hacerlo. para hacerlo bien. para hacerlo bien. pues Carlos. Lidia. una semana más. hasta la próxima semana. muchas gracias por tenerte en casa. gracias a ti. gracias por estar. muchísimas gracias. nos vemos la próxima semana Carlos. un abrazo fuerte. adiós galácticos.